Casi 340 mil habitantes de la Magdalena Contreras están prácticamente incomunicados. Por eso es muy importante que nosotros estemos presentando el día de hoy la línea 1 del metroférico. Para que toda la gente que vive en la zona alta pueda conectarse con la centralidad en menos de 15 minutos y puedan hacer sus trayectos. Esta línea 1 del metroférico va a tener 11 estaciones desde Los Dinamos hasta el Metro Copilco y nos van a permitir transportar aproximadamente a 3.500 personas por hora. No hay una forma más rápida y más concreta de acercar a la gente a la ciudad, a sus derechos y a los servicios. En este trayecto que estamos comentando, en este momento se hace una hora con 50 minutos. Utilizando el metroférico vamos a hacer 41 minutos de recorrido. Todo el proyecto de movilidad de Alejandra Barrales está basado en la movilidad no motorizada, sustentable y con el transporte público como el corazón. Está en la Constitución el derecho a la movilidad y el Frente lo va a defender. Este 1 de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.